Y te doy las clases yo. Mejor vamos a pedir deseos por el próximo año. Y a ver, pues, yo pido a mano. A ver, pásame tu mano. Ahí está, ahí. Ahora la tuya. Pues, primeramente que sea, pues, lo mejor para todos, ¿no? Bueno, que le echemos muchísimas ganas para que crezca el negocio y que empecemos a exportar nuestros diseños en todo el mundo. Para que seamos bien ricas y bien famosas. Que mis hijos, mi madrina, mi papá, Carmen, tú, Agustín, Santiago, Luciano. Estén muy bien. Con mucha salud. Y mucha felicidad. Yo también deseo lo mismo. Y mi deseo más grande es poder volver a ver. No sé ver qué se te va a hacer, mi diablita. Y, pues, que te la pase todo, dar, carnalia, ¿no? Bueno. Tú también. Por los años. Nada más me voy a bañar, me cambio de ropa y regreso a cuidar a Ángel. ¿Pero qué? De verdad, me da mucha pena contigo. No, no te preocupes. Yo nada más me cambio, no me tardo. Además, tú tienes que estar dependiente de tu mamá. Es que, tómate el tiempo que quieras. No sé, es... Estoy muy apenado. A lo mejor tienes cosas que hacer y te estoy comprometiendo. No, no, ya te dije que no tengo nada más que hacer. Además, no puedo dejar solo a mi hijo y al papá de mi hijo, ¿no? Ay, no sé qué pensará tu novio si te escuchara, ¿no? ¿Verdad? No tengo novio. ¿Qué es algo que no tiene novio? Chao, mi amor. Pórtate bien. Chao. No tiene novio, Ángel. Chocala. Tíralo. Pobre diablo, te has quedado sin aliento. Señorita Karina, estamos en un hospital. Nos van a regañar. Joven Santiago. Ay, ¿a quién se me ocurrió la idea? Van a hacerme llorar, hijos. Qué linda idea. ¿De quién fue? La idea fue del joven Santiago. No quería que pasara el año nuevo sola. Ay, mi amor. Gracias. Siempre he sido tan noble. No sé dónde, dónde te cabe ese corazón tan grande. Ay, nada. Aquí estamos. Cuidado. No, no, no. Te amamos. Te amamos porque son tus hijos. Me voy a poner el borrito, mamita. Ay, Karina. Aquí la adoramos, aquí la adoramos. Así quiero ver ríéndote, mamá. Feliz. Creo que esta va a ser la fiesta de año nuevo más hermosa de toda mi vida. Claro que sí. Estar con mis tres hijos es el regalo más hermoso que puedo recibir. Gracias, Rosa. Como siempre, por estar conmigo. Gracias. Ay, nada. Sí, bueno, bueno, a brindar a brindar. Ya, 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 a comer. Sírmelo de comer. Seguro le ha quedado bien rico, Rosa. Yo quiero una codorniz. Ay, Dios. Tengo ansiedad, mi Dios. Ay, perdón, mamita. Oye, mi hijito. Lo que pasa es que no me parece un gusto que tú estés aquí. Sin ninguno de tus tres hijos y yo... Ey, mamá, no empieces. No empieces de aguardar la fiesta, ¿ok? Yo voy a ver a mis hijos cuando salga de acá. Yo quiero estar aquí contigo y por eso estoy aquí. Ay, no sé cómo. Cuidado, mejor. Ay, ya se me ha descuido. Hombre, qué gusto. Bienvenido a tu casa. Pásale, pásale. Te estábamos esperando. Muchas gracias. Hola. Sí, ya tenemos hambre, ¿eh? Apúrate. Bueno, pues, este, me tardé por una razón. Les tengo una excelente noticia. Resulta que hablé con el oftalmólogo antes de venir y ya tiene los resultados de los exámenes. Bueno, ¿y? Pues, salió todo bien. Perfecto. Está muy contento y ya tienes programada la operación. Ay, no. Gracias. Gracias. Qué bueno. Cuatro. Tres. 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 Y conmigo felicidades, angelito. Felicidades. Felicidades. Feliz año nuevo, mi amor. Santiago, qué bueno que estás aquí. Angel y yo quisimos pasar a felicitarlos. Ustedes y a mí. ¿Dónde están? Por ahí andan. Sean bienvenidos. Aquí está, Angel. Hola. Ay, qué bueno que está con tus hermanitos. Felicidades. Bueno, ¿y por qué no nos sentamos todos? Ay, gracias. Es que antes pasé por donde mi mamá y ya comimos algo. ¿Y cómo está ella? Bien, bien. Tiene un poco de miedo de la operación, pero está mejor. Ahí también me gusta estar aquí contigo. No, 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 no. Papá, viene con una chispa que qué barra, ¿no? ¿Qué pasa, mi querida? Oye, yo creo que nos falta algo. Tenemos que completar todos los rituales del fin de año, ¿no crees? Hay que traer maletas, escobas, este... Monedas. Monedas, sí, porque dinero, billete no hay. Bueno, bueno. ¿Ya acabaron? Pues no, 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 no. Tiene que ser lo más cerca de las voces, ¿posible? Ajá. ¡Guájala! ¿Qué te pasó? Te toco un pellejito. ¿Qué te pasó? 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 Bueno, vamos rápido, todo el ritual, vamos por las maletas, las escobas, tráiganse maletas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos! Salud, salud a todos y ¡Feliz Año Nuevo! Ya hicimos todos los rituales, ahora falta lo más importante, los propósitos de Año Nuevo. Y como soy el mayor en este momento, voy a empezar yo. Mi primer propósito es volver a adquirir felicidad en la vida, no dejarme abatir y sobre todo, ser enormemente feliz con mi esposa. ¿Eh? ¿Con qué? ¿Con tu esposa? No, tu esposa no, con mi esposa. ¿Me estás pidiendo matrimonio? Exactamente. Y además, tengo muchos testigos. Dios.